La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la Operación Grum, ha desarrollado una investigación en pieza que ha culminado con la desarticulación de un importante punto de cultivo de marihuana, alojado en un antiguo concesionario de vehículos en desuso, donde han sido aprehendidas 450 plantas, 3 kilos de cogollos de cannabis, una escopeta de avancarga, dos pistolas de aire comprimido, una furgoneta, así como diversas prendas de uniformidad Guardia Civil. La Operación Grum, que aún continúa abierta, ha permitido la detención de dos personas y la investigación de una tercera como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública, por cultivo y tráfico de droga, detenencia ilícita de armas y de defraudación de fluido eléctrico y agua. La investigación se inició el pasado mes de febrero, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, cuando la Guardia Civil detectó la presencia de personas y vehículos, a horas intempestivas, en una nave industrial de Cieza. Los agentes constataron que el establecimiento, un antiguo concesionario de vehículos, no desarrollaba ninguna actividad comercial, por lo que se sospechaba que estas personas podían mantener en el lugar alguna actividad ilegal. Fruto de los numerosos dispositivos de vigilancia, se averiguó que tanto el suministro de luz, como el de agua habían sido conectados de forma fraudulenta a la red pública, lo que revelaba la existencia de una plantación oculta de cannabis ativa. Los dispositivos policiales establecidos en la zona permitieron identificar a tres personas, dos de ellas presuntas encargadas de la plantación y una tercera que mantenía ciertos vínculos delictivos con los dos primeros que, una vez localizadas han sido detenidas e investigadas, respectivamente, como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública, por cultivo y tráfico de droga, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico y agua. Puesto en conocimiento de la autoridad judicial el resultado de estas actuaciones, los investigadores solicitaron el correspondiente mandamiento de entrada y registro en el inmueble objeto de la investigación. Recientemente, la Guardia Civil ha accedido a la nave, donde se han localizado varios invernaderos indoor, dotados de los medios necesarios para el cultivo ininterrumpido e intensivo de plantas de marihuana. En las instalaciones han sido aprehendidas 450 plantas de cannabis ativa, 3 kilos de cogollos de marihuana, así como herramientas, fertilizantes y diversa maquinaria destinada a favorecer su cultivo interior. Además, los guardias civiles se incautaron de una escopeta de avancarga, dos pistolas de aire comprimido, una furgoneta, así como diversas prendas de uniformidad guardia civil. La Operación Grum ha permitido la desarticulación de un importante punto de cultivo intensivo de marihuana en cieza con la detención de dos personas y la investigación de una tercera, si bien, la investigación continúa abierta por lo que no se descartan futuras detenciones. Los detenidos y la persona investigada varones, españoles, de 29, 38 y 49 años y vecinos de cieza, la droga y los efectos intervenidos, así como las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número 4 de Cieza.